Sí he sentido y me he asustado. En mi caso estaba cocinando y de repente sentía movido así. Ha movido. Entonces he mirado al segundo piso y se movía las ventanas. Las ventanas, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco de temor que... Sí, entonces he salido y yo estaba llamando a mis nietos que duermen en el segundo piso y ya han bajado. Mi hijo ha salido corriendo. Estar preparados porque si hay un sismo no estamos preparados, joven. Tenemos que organizarnos en la casa con nuestros hijos, ¿dónde vamos a salir cuando haya terremoto? Las zonas de seguridad deben estar... De tiempo, ¿no? Que se siente un sismo así de esta... Sí, 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 de tiempo. Y yo deseo de que si hay algún terremoto que sea de día porque de noche ahí sí nos... Sí, no, es más peligroso, ¿no? Sí, más peligroso. Ay, sí, justo ya estaba preparando el desayuno y como por esta zona no se sintió así, no se siente tanto los temblores, nos asustó bastante. Y más que no paraba y ya tuve que bajar a mi hijito del segundo piso para salir. ¿Han tenido que salir a la calle? Sí, yo sí, porque nunca se debe pasar por acá, sí, porque es como roca acá y los sismos no se sentían. Ha sido muy fuerte el temblor porque acá arriba no se siente mucho porque es roca, piedra. En los más abajo se habrá sentido fuerte. No estamos preparados nosotros para afrontar esos temblores o cuando haya así sismos, no estamos preparados. ¿Usted salió de su vivienda? Hemos salido porque todo tembló, ¿no? Entonces he salido para la calle. Estamos muy desentendidos, debemos salir, cuando hay simulacros debemos salir, todo como debe ser, como si fuera estaría pasando la verdad. Eso sí, eso recomendaría a los vecinos, a los vecinos más que todo, ¿no? Todos organizarnos. Para evitar, ¿no? Claro, ajá, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias.